¿Qué es la programación robótica? ¿Qué es programación y qué es robótica? En pocas palabras, ¿cómo lo harías? La mejor definición que escuché de programación es hacer que un dispositivo digital haga lo que vos tenés ganas que haga. Cuando uno usa un lavarropas, está ejecutando algo que programó otra persona. Yo apretó tres botones y cumple la función que yo le pedí. Ahí se está ejecutando una orden de programación. Robótica coincido con vos. La gente más grande, cuando uno dice un robot, se imagina un mucamo que entra con una bandeja para hacer... Bueno, no, yo te puedo mostrar. Hay kits de robótica que son una placa chiquitita o una pelota de ping-pong con luces. Y esos son kits de robótica espectaculares. Robótica se trata de crear un elemento que se conforma de muchas piezas que responda a lo que vos querés hacer. Entonces, por un lado vos creás un objeto y le podés poner diferentes sensores, según lo que vos tengas ganas de hacer. Cuando lo creaste, después tenés que programarlo, que es enseñarle o educarlo. Volviendo al ejemplo de lavarropas, que separas tres botones, lave o centrifugue. Según lo que vos tenés ganas de hacer, ese robot responde. ¿Cómo lo enseñás? Programándolo. Entonces, programación. Se puede programar algo sin robótica, se puede crear un robot sin programación, pero cuando unís las dos cosas es espectacular. ¡Gracias!